toma de deuda, todo eso lo contesta aquí. Y después viene Willy Cohen y todo su equipo con Somos Nosotros. Dale. Gracias por este espacio, estos minutos. La inflación bajó finalmente este mes 3-4 contra 4-7 de la última medición. Hagamos al revés, ¿por qué sí bajó este mes? Lo que pasa es que es muy difícil hablar del fenómeno inflacionario mirando el mes a mes. Es cierto que bajó este mes con respecto al mes anterior, pero también el mes anterior y el anterior se había acelerado respecto a las cifras de diciembre y de enero. Yo creo que hay que concentrarse un poco en la película de qué estamos haciendo en materia antiinflacionaria. En materia antiinflacionaria lo que está haciendo la Argentina es lo que hicieron los países de la región hace muchos años, hace como 20, Brasil, Perú, todos países que tienen tasas de inflación en un año, como la que tiene Argentina en un mes, y que tienen situaciones fiscales cercanas al equilibrio, una política monetaria consistente, donde las tasas de interés que pagan los bancos son superiores a la inflación y entonces la gente ahorra en la moneda local, eso resta mucha volatilidad. Tienen los precios relativos en equilibrio. Y para explicar los precios relativos, por ejemplo, no tienen que subir el precio de la electricidad o el gas 100% o 200%, como tuvimos que hacer nosotros durante varios años de esta gestión, partiendo de un lugar muy atrasado para las tarifas, y tienen un tipo de cambio que en general también está en una zona de equilibrio, no tienen el tipo de cambio atrasado. Entonces, hoy la Argentina está haciendo lo que hicieron estos países, está convergiendo al equilibrio fiscal, tiene una política monetaria muy prudente, extremadamente prudente, inclusive más que la que tienen otros países, porque tenemos que exagerar por nuestro pasado. Estamos ya acercándonos al equilibrio en materia de precios de los servicios públicos, y tenemos un tipo de cambio que ahora es competitivo, es decir, ya no tiene que depreciarse y generar una nueva espiral inflacionaria, porque eso afortunadamente ya lo hemos logrado, ya tenemos un tipo de cambio competitivo. Lo que aceleró la inflación en febrero y marzo fue la suba de los precios de los alimentos, especialmente, que no habían terminado de incorporar la depreciación del tipo de cambio del año anterior. Bueno, en este mes empezamos a ver una desaceleración, especialmente en el precio de los alimentos, lo cual es muy bueno, porque quiere decir que esta desaceleración en la inflación, además, es muy beneficiosa para los que menos tienen. Y esperamos que la inflación pueda seguir bajando en mayo y que sea más baja también en junio, pero tenemos también que mirar la película, donde si hacemos lo que hay que hacer para bajar la inflación, bueno, vamos a ganar la batalla, pero el camino que nos queda todavía es muy, muy largo. Bien, la restricción monetaria es muy fuerte. Algunos dicen, ¿no debió haber bajado más rápido la inflación? ¿O acaso las tarifas estén traccionando demasiado y se debió prestar más atención a eso antes? Lo que pasa es que nosotros tenemos una sábana muy corta. Entonces, por un lado necesitamos tener una situación fiscal sólida y para eso, desde el punto de partida en el que arrancamos, si nosotros frenamos la corrección tarifaria, enseguida nos vuelve el problema del déficit fiscal. Entonces, bueno, es cierto, durante este primer trimestre se concentró la mayor parte de la suba de tarifas de servicios públicos, al igual que el año pasado y que el anterior, en general, se hacen en la primera parte del año. Eso tuvo una influencia en la aceleración inflacionaria que vimos, por ejemplo, en el mes de marzo, pero también fueron otros factores, ¿no? Pero entendiendo que vamos balanceando los distintos objetivos, lo fiscal es muy importante, entonces no podíamos dejar de hacerlo y eso evidentemente tuvo algún impacto sobre la inflación. ¿Tiene un número en la cabeza del próximo mes y del próximo? Estimado, yo sé que ustedes no quieren dar pronósticos, pero ¿alguna idea en la cabeza como para decir, si esto fuera más o menos así, estaríamos por el rumbo adecuado? Nosotros pensamos que es probable, es posible que la inflación sea algunas décimas más bajas tanto el próximo mes como el otro mes, depende de muchos factores. Bien, lado B de la restricción monetaria, es la recesión. Es fuerte, cuarto año seguido de caída del consumo, estos procedimientos preventivos de crisis, fábricas que se cierran, digamos, tienen mucho impacto las noticias negativas en ese sentido. Técnicamente, ¿qué sería lo que invertiría este ciclo recesivo? ¿Cómo se daría el crecimiento? Bueno, es cierto que la política monetaria muy restrictiva genera un efecto recesivo a través de la tasa de interés. La tasa de interés es alta, con lo cual es más costoso y más escaso el crédito. Eso afecta en parte a la economía, pero por otro lado, la política monetaria restrictiva, por otro lado, es útil para que la volatilidad del tipo de cambio sea más baja. Si pensamos en dónde empezamos este programa, que fue en septiembre cuando el Banco Central adoptó esta política monetaria, el tipo de cambio desde septiembre se ha depreciado solamente 8%, cuando el año pasado habíamos tenido una depreciación mucho más grande. Con lo cual, el contrafáctico de no tener una política monetaria muy restrictiva, habría que buscarlo en lo que hubiera ocurrido con el tipo de cambio si se seguía depreciando, la inflación se aceleraba aún más y los salarios perdían por mucho más contra la inflación, lo cual hubiera generado un efecto muy grande sobre el consumo. De tu modo, perdieron 11% el año pasado. El año pasado, pero ya desde hace varios meses ese proceso se ha detenido. Entonces hubo una pérdida el año pasado. Hace varios meses que están dando la batalla los salarios contra la inflación. Ahora que se están cerrando las paritarias, pensamos que vamos a tener varios meses de recuperación del salario real. Entonces, uno como economista siempre tiene que mirar contra el contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si yo no hacía este programa y hubiera tenido una recesión más grande? Y por eso decidimos adoptarlo. Ahora, ¿cómo sigue la película? Lo que uno debería ver es, por un lado, que la inflación tiene que seguir bajando. De la mano de una menor inflación, las tasas de interés van a poder ser más bajas también. Con lo cual se afloja uno de los componentes contractivos del programa. Eso genera también una mayor confianza y deberíamos tener también una menor volatilidad cambiaria que afecta, por supuesto, también el nivel de actividad. Y por otro lado, siguen trabajando otros procesos que vienen funcionando, como ser la consolidación fiscal. Nosotros el año pasado tuvimos todavía un déficit fiscal antes de intereses de 2.7 puntos del PBI y este año va a ser cero. Entonces, seguimos además corrigiendo los factores estructurales que generan inflación. Entonces, ya con un fisco en equilibrio, con menos inflación, lo cual va a permitir que las tasas de interés sean más bajas y sobre todo cuando disminuya la incertidumbre política, una vez que traspasemos las elecciones de octubre, bueno, es muy probable que ahí empecemos a ver una economía que va a funcionar mucho mejor y que va a poder volver a crear empleo con mucho más fuerza y a volver a bajar la pobreza como había ocurrido en 2017. Usted plantea, y el gobierno dice, que la macro está más ordenada. Y es verdad, pero la micro está padeciendo. ¿Qué podría decir usted a los que dicen, pero con Cristina vivíamos mejor? La política macroeconómica, el kirchnerismo, era a todas luces insostenible. Consistía en consumir los stocks que trabajosamente había acumulado la sociedad argentina, a los argentinos. Por ejemplo, nuestra capacidad de exportar energía, de ser autosuficientes, las reservas que teníamos en el Banco Central. Entonces, fuimos consumiendo los stocks y en un momento dado era imposible continuar con una política de sostener un nivel de actividad como el que se tenía, puesto que ya no había cómo financiarlo. Sin reservas no se podía seguir destruyendo las exportaciones, como ocurrió durante el segundo mandato del ex presidente Kirchner, donde las exportaciones argentinas cayeron de 83 mil millones de dólares a 55 mil millones de dólares. Algo inédito, pocas veces visto en una economía que no haya atravesado por un conflicto bélico y además donde si las exportaciones hubieran seguido creciendo durante esos cuatro años, hubieran llegado a 100 mil millones de dólares. Es decir que, contra el potencial de lo que podría haber sido, las exportaciones terminaron el segundo mandato del ex presidente Kirchner en la mitad. Entonces, era una economía que no generaba divisas, que ya no tenía reservas y que no podía financiar un nivel de actividad como el que teníamos. Y donde evidentemente, si el gobierno hubiera seguido adelante uno o dos años más con esas políticas, sin corregirlas, la Argentina hubiera empezado a padecer situaciones similares a las que se viven hoy con mucha intensidad en Venezuela. Si fuera gobierno el kirchnerismo en este momento, yo lo invito al juego de los sombreros, ahora usted tiene el sombrero kirchnerista, no piense como Duhovne, piensa como kirchnerista. Y quiere distribuir a la usanza de algún momento del kirchnerismo. ¿Se puede distribuir haciendo fuerza? ¿Se puede hacer una cosa más distributiva ahora? Yo creo que no. Yo creo que no, porque eso llevaría inmediatamente a una pérdida de confianza de los depositantes, de quienes financian a la Argentina, y entraríamos en una grave crisis macroeconómica. Con lo cual, lo que creo que hay que hacer es seguir el camino de corregir los desequilibrios. ¿Qué medidas concretas generarían estos efectos? Por ejemplo, si hiciera el kirchnerismo en una vuelta, ¿qué cosa? Bueno, si en vez de seguir convergiendo al equilibrio fiscal, el kirchnerismo decidiera ampliar el déficit, si el kirchnerismo decidiera, bueno, empezar a atrasar las tarifas de los servicios públicos nuevamente congelándolos, y tendríamos que volver a importar energía, yo creo que iríamos a una situación de un descalabro macroeconómico, de magnitud, y creo que los argentinos no quieren claramente pasar por ello, especialmente después del esfuerzo que todos juntos hemos hecho durante estos años. Porque es cierto que estos años han sido difíciles, pero también son tiempos en los cuales hemos sembrado los cimientos de una economía más sana, que tiene que comenzar a dar resultados muy visibles en los próximos años, porque así ha ocurrido en el resto del mundo cuando se ha saneado la economía. Cuando usted habla con algunos líderes de la oposición, o incluso líderes sindicales, lo que todo el tiempo dicen es que nos digan en qué país funcionaron las recetas del fondo. Esta es la receta de la Argentina. Es la Argentina la que ha decidido resolver los problemas estructurales que veníamos teniendo durante décadas y resolverlos de verdad, para siempre. Pero, digamos, yo creo que si uno recorre el espinel de los países a los que le ha ido bien en los últimos 20 años, va a encontrar países que han hecho lo que estamos haciendo nosotros ahora. ¿Podría necesitar más plata Argentina? Nos sentimos cómodos y no hemos avanzado en negociaciones de ese tipo. Si nosotros cumplimos con este programa, en el cual convergemos al equilibrio antes de intereses durante este año, y aumentamos ese resultado a un punto de superávit el año que viene, y logramos seguir renovando la deuda como estamos renovando con éxito en los mercados, la Argentina hoy no necesita financiamiento adicional. ¿Cuánto es la deuda hoy de Argentina contraída sobre PBI? ¿Y cuán pagable es? Porque este es un fantasma que también circula fuerte y es el gigante endeudamiento de este gobierno, así se dice. Bueno, hay distintas maneras de medirlo. Yo creo que el número relevante es la deuda que tenemos con el sector privado y los organismos internacionales, porque luego hay un montón de deuda que nos debemos a nosotros mismos, que es deuda que se debe en distintas reparticiones del Estado. Entonces, si miramos la deuda con el sector privado y los organismos internacionales, es cercana a 50 puntos del PBI. Muy influido ese número, porque esa deuda, la deuda que no es intrasector público, está casi toda denominada en moneda extranjera. Entonces, la estamos midiendo en un momento de mucha depreciación del peso. Entonces, si tomamos la punta de fin de año, nos da cerca de 50% del PBI. Si la tomásemos al tipo de cambio promedio del año pasado, nos daría más cerca de 35. Entonces, siendo bien ácidos y tomándolas con un tipo de cambio muy depreciado, nos da 50% del PBI, que es mucho menos que lo que tienen la mayor parte de los países del mundo. Y siendo ácido, ¿qué le contesta a usted, casi mirando a los ojos, a los que dicen, están endeudando a la Argentina, de un modo que va a ser muy complicado para generaciones? Lo escuché a Zaffaroni el otro día diciendo eso. No, de ninguna manera lo que hemos hecho nosotros es reemplazar el financiamiento del Banco Central al Tesoro. Entonces, estamos corrigiendo el déficit, que es lo que genera el endeudamiento. Y en vez de financiarlo con emisión monetaria, sí, lo financiamos con deuda. Pero la deuda que hemos contraído en estos años es fruto de los déficits heredados. Porque si no hubiéramos tenido déficit, no hubiéramos tenido que colocar deuda. Con lo cual, en realidad, lo que uno tiene que mirar es el tamaño del déficit. Y cuanto más chico es el déficit, menos deuda tiene uno que colocar. Con lo cual, en realidad, si uno mira para adelante, la Argentina va a colocar mucho menos deuda que en el pasado. Buena parte del endeudamiento del quillenismo consistió en llenar de papelitos de colores al Banco Central, que le daba dólares al Tesoro para pagar la deuda y a cambio se quedaba con unos papelitos en su balance. Eso nosotros no lo hacemos más y por eso, contablemente, parece que tomamos más deuda. Cuando en realidad lo que estaba haciendo el quillenismo era vaciar las arcas del Banco Central. ¿Intentarían, si tuvieran más plafón político, con el viento a favor de si ganan las elecciones, alguna reforma previsional, laboral y fiscal? Cuando sancionamos las reformas en 2017, luego de las legislativas, también intentamos sancionar una reforma laboral que estuvo a punto de ser pasada por el Congreso. Simplemente la disidencia de una parte de la CGT frustró el pasaje de esa ley que hubiera sido muy beneficiosa para empleadores y empleados, para ambos porque se hubiera podido generar mucho más empleo. ¿Y ahí retomarían eso? Bueno, es claro que si lo intentamos en su momento, es probable que lo intentemos más adelante, siempre y cuando logremos los consensos. ¿Y previsional, que es también un tema delicado? El tema previsional, yo diría, cuando la Argentina sancionó la reparación histórica y el proceso de amnistía fiscal, se comprometió a trabajar, mediante una comisión, en un proceso de reforma previsional hacia adelante. Que tiene que incluir en su discusión, por supuesto, a los actores más importantes involucrados en esto. ¿Por qué? Porque una reforma previsional no tiene un impacto fiscal de corto plazo. Tiene un impacto fiscal que se distribuye a lo largo de 10, 20, 30 años. Con lo cual, tiene que ser sostenible políticamente. Tiene que gozar de un consenso enorme a lo largo y a lo ancho de la sociedad. Entonces, yo creo que la cuestión previsional es algo que los argentinos tenemos que discutir a la luz de los cambios que se han producido en la demografía en el mundo, en la Argentina, donde hay un envejecimiento natural de la población y la gente se retira a una edad más avanzada. Pero es imposible avanzar en una reforma de este tipo sin un consenso amplísimo con el resto de las fuerzas políticas. Ustedes van por la reelección, está claro. Si no ocurre y gana Cristina, ¿qué pasa al día siguiente con la economía? Bueno, por el bien de los argentinos, sería muy bueno que la Cristina que gane siga con políticas similares a las nuestras. Porque pueda seguir aprovechando el enorme paso que hemos dado a nosotros en términos de sanear las cuentas públicas, normalizar los precios y los marcos regulatorios de los servicios públicos. ¿En función de lo que se viene escuchando? Lamentablemente creo que no. Pero, digamos, si yo tengo que pensar en mi país, donde vivo yo, donde viven mis hijos y van a vivir aquí, bueno, desearía que el gobierno que siga, siga haciendo lo correcto. ¿Qué permite a usted el Fondo Monetario, gente del Fondo, en la hipótesis, en las charlas con usted, sobre una hipótesis Cristina? No hemos hablado de eso. Nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar las elecciones, que los argentinos no van a querer dar marcha atrás con el proceso de cambio que se ha iniciado, que van a querer seguir adelante con las reformas y no tirar por la borda todo lo que hemos avanzado. Así que espero que este proceso de reforma...